¿Qué tal señores? Les tengo preparado un gran video porque el día de hoy voy a responder todas sus preguntas que me dejaron en el video de los 5 sets de Lego más caros del mundo. Si no lo han visto aún, les dejo el link en la descripción para que puedan darse una vuelta y vean este gran video. Además les tengo preparado una gran sorpresa y es que les tengo este set. Así que si quieren saber cómo poder ganárselo, les recomiendo que se queden hasta el final del video para conocer cuál va a ser la dinámica. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a responder sus preguntas? ¡Qué agradable sujeto! Si pudieras comprarte el set que más quisieras, ¿cuál sería? Sin duda, si tuviera que elegir de entre todos los sets, se elegiría el halcón milenario. El set más grande que ha sacado el Lego cuesta casi 20 mil pesos. Y es uno de los sets más grandes, más hermosos que he visto y creo que tenerlo sería uno de los sueños hechos realidad para mí. Si te dieran una megaproducción como la de Alfonso Cuarón y Libertad Creativa, ¿de qué harías una película y cómo sería? Yo siempre he tenido esa curiosidad de hacer algo sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya tengo un cortometraje. Pero no es lo mismo al nivel de que pudiera ser un largometraje y creo que sin duda, si tuviera esa oportunidad, elegiría en ese periodo de la historia. Mi pregunta es, ¿has utilizado en tus animaciones todos los personajes que tienes actualmente? No he usado todas las figuras que tengo, quizás solamente sea una minúscula parte de todas las que he adquirido a lo largo de los años. La última vez que hice la cuenta tenía cerca de 400 figuras. ¡Oh, Dios mío! Entonces creo que estaría difícil llegar a sacar todas esas figuras en una animación. ¿Qué juego de Halo te has pasado en Legendario? Obviamente me he pasado todos los juegos en Legendario. Creo que el que más trabajo me costó fue Halo Reach porque tenías que pasarlo, no recuerdo para sacar el logro, era el lobo solitario, lo tenías que pasar individualmente y fue todo un reto. Pero logré pasarlo en Legendario y hasta la fecha, pues eso es lo que me ha forjado como un nombre. ¿Prefieres los sets de Call of Duty o los modernos y otra pregunta, Inquisidor o Master Chief? Yo prefiero al Inquisidor. Sí me encantan los sets de Call of Duty, sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial, creo que todos los que han ido sacando los he ido comprando. Y sin duda, pues me quedaría con el Master Chief, ya que su onda medio emo, depresiva, después de que se va con Cortana, pues lo hace un poco más genial. Mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió la idea de la serie de Call of Duty vs Halo? Es una idea muy sencilla, pero a la vez muy compleja, creo que eso me gustaría abordarlo después. Fue como la idea de decir, ¿por qué uno en un video estas dos licencias? Y pues de ahí fue que inicialmente se dio la idea. Sin el Pixel, ¿cómo es que puedes hacer estas animaciones tan pero tan geniales, capaz de emocionarnos y divertirnos siempre manteniendo la calidad? Es fácil, porque ustedes son los mejores suscriptores y por eso lo hago. Hola, ¿vas a seguir subiendo Call of Duty vs Halo? Salúdame. Así es, voy a seguir subiendo esta serie y espero este año llegar con su gran conclusión. ¿Qué licencia te gustaría que tuviera Mega Construx? Obviamente, después de ver la calidad que nos tienen los sets de Mega Construx, elegiría Star Wars, porque imagínense tener las figuras con un alto grado de calidad, de detalle y sobre todo la articulación, sería espectacular. Obviamente eso nunca va a pasar porque Lego jamás va a soltar la licencia y pues solamente queda imaginarnos. Hola Crack, ¿qué proyectos tienes en mente para el futuro? Pues todo lo que tengo en mente son seguir con las animaciones, aventarme a terrenos nuevos, hacer nuevo tipo de contenido, quiero seguir haciendo cortometrajes. Este año pues quería hacer algo de Star Wars, pero pues si hacer algo de la Segunda Guerra Mundial era difícil. Ahora Star Wars suena casi llegando a lo imposible, entonces todavía no sé qué planes tenga futuro, pero de momento sé que quiero sacar un cortometraje completamente original de Stop Motion. ¿Cuál es tu animación en general favorita hasta el momento? Es difícil, para mí cada animación es como tener un hijo, a todos los quieres por igual, obviamente tienes favoritos, el que se porta mejor, pero creo que los que más me gustan son los que he hecho de Star Wars, porque a pesar de que no son los más vistos, son los que les pongo más corazón, porque obviamente desde que soy niño es algo que he hecho, algo que le he metido mucha pasión, y cada que hago algo de Star Wars una parte de mí, un pedacito de corazón, se va en esa animación. ¡No te pases! ¡Qué intenso! Mi pregunta es, ¿qué tan grande es tu colección y desde cuándo empezaste? Mi colección creo que se ha pasado un poquito ya de los límites, porque ha llegado lamentablemente al momento donde se tienen que guardar algunas cosas en caja, y pues llevo gran parte de mi vida coleccionando, empecé desde los 8 años y hasta los 24 años, no he dejado de comprar figuras, no he dejado de adquirir sets, entonces cada vez va creciendo más la colección. ¿Por qué todos me preguntan si tengo novia? Si tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a un actor de Star Wars, ¿Quién sería ese actor y qué le preguntarías? No, lo sé, sería difícil responder, pero al menos en este momento sé que se me pueden venir dos actores a la mente, uno es Mark Hamill, Luke Skywalker, siempre he sido fan de este personaje, con la nueva trilogía arruinaron el personaje, pero su imagen fue algo extraordinario, que a mí me quedó maravillado. Le preguntaría esa parte de cómo hubiera visto a su personaje en esa nueva trilogía, lamentablemente no fue así, pero cuál hubiera sido su punto de vista, y la otra actriz sería Daisy Ridley, Rey, que pues a pesar de que muchos detestan a este personaje y no ha sido muy bien aceptado, desde el primer momento que sale en The Force Awakens yo quedé cautivado, y no sé, le preguntaría cualquier cosa con tal de poderle preguntar. ¿Cuál es el set más caro que tiene? Es el Food de Halo Megablogs, este salió hace 4 o 5 años, recuerdo que en ese entonces solamente lo podía encontrar en Blockbuster, y era el set más caro hasta el momento, era el más grande, y era casi imposible conseguir, me costó 5 mil pesos en ese momento, y tardé casi todo un año para poder ahorrarlo y poder comprarlo, y hasta la fecha sigue siendo uno de los sets más apreciados que tengo. ¿Qué aplicaciones usas para tu set of motion? No uso ninguna aplicación, yo todo ya lo estoy trabajando desde la PC, todo lo edito en Sony Vegas, y así ha sido desde el inicio del canal, obviamente he adquirido un poco más de práctica, y este es el programa de ley que uso para editar. ¿Cuál es el set más grande que tienes, o cuál es el set que más aprecias? El más grande, si no me equivoco, creo que es el Spirit of Fire, está más o menos de ese tamaño, cerca de 60 centímetros, pero el set que más valoro es un camión de bomberos de Lego, es de ese tamaño casi casi, pero fue uno de mis primeros sets cuando yo tendría unos 7 o 8 años, y a pesar de que jugaba todos los días con él, lo llegué a destruir, lo llegué a desacompletar, y con los años pude ir adquiriendo las piezas que me faltaban, hasta el punto de que otra vez lo tengo completo, y lo tengo guardado, pero es uno de los sets que más aprecio por el hecho de que remonta a mi infancia, y pues haber sobrevivido fue todo un gran logro. Si después de la muerte pudieras reencarnar en cualquier forma viviente, sin volver a ser un humano, ¿qué te gustaría ser? Creo que me gustaría ser un águila para poder escapar de cualquier lado que esté, y llegar a lados donde nadie pueda estar, y desde ahí observar todo y verlo con mi ojo, que todo lo vea. ¿Qué te inspiró para hacer stop motion? Pues como tal no hubo una inspiración así en específico, pero desde que soy niño me gustaba agarrar mis juguetes, jugar, grabarlos, y en ese entonces no había la difusión como lo es hoy en día para conocer trabajos de animación, entonces yo llegaba a ver uno que otro video que pues por suerte llegaba a mis manos, y quedaba maravillado con esto del stop motion, y de ahí fue que tuve esa curiosidad por aprender, por imitar todo lo que veía, y pues a lo largo del tiempo se ha convertido en una de mis mayores pasiones, uno de mis mayores sueños, y creo que si no estuviera haciendo animaciones hoy en día no me vería haciendo otra cosa, porque siento que en parte todo esto pues estaba destinado para aprender y seguir aprendiendo. Bueno, hasta aquí llegamos con el video, les agradezco a todos los que dejaron su pregunta, espero pronto tener una segunda edición para terminar de responder todas esas preguntas que tienen ustedes. Así que espero se la hayan pasado muy agradable, les haya gustado este video, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció, qué les gustaría que se respondiera más adelante, seguirme en redes sociales, y para ti que te quedaste hasta el final del video y quieres saber cómo ganar este increíble set, déjame decirte que solamente tienes que seguir dos pasos. El primer paso es estar suscrito a nuestro nuevo canal, es un nuevo proyecto que se está construyendo para todos ustedes, solamente tienen que entrar al link en la descripción, suscribirse y todo listo, esperar a que pronto tengamos ya el nuevo contenido que está generándose y va a ser espectacular. El segundo paso que es algo que todos ustedes van a amar es hacer una animación de 15 segundos como máximo, vamos a hacer algo más sencillo, algo más rápido para que también no tengan tanto problema, no se esfuercen tanto, pero sí que se comprometan y lo hagan con completa pasión y creatividad. Es hacer la animación que ustedes quieran de máximo 15 segundos con los personajes que sean, con el escenario que sea, la historia que sea, lo que ustedes gusten. La idea es que puedan plasmar en esos 15 segundos la idea más creativa, y el ganador se va a llevar este gran set. Recuerden seguir los dos pasos para poder participar, y pues en un próximo video estaré anunciando al ganador, así que estén al pendiente en redes sociales, porque ahí es donde voy a decir cuándo se publicará el video con el ganador, cuándo va a ser toda esta dinámica. El video lo tienen que subir a YouTube, enviarme el link por cualquier red que ustedes gusten, y ahí lo voy a ir viendo para poder elegir finalmente a los tres finalistas, y de ahí elegir al ganador. Así que espero sigan todos estos pasos para poderse ganar este gran set, que en lo particular está magnífico. Así que les agradezco por quedarse hasta el final del video, nos estamos viendo en un próximo video, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!